Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. De verdad que cada año es un honor participar o al menos colaborar en la organización de este congreso. Y bueno, los que me conocen saben que más o menos suelo tratar de estar, como decía Santi, un poco aquello de en la frontera, siempre haciendo un poco de prospección a ver qué es lo que nos va a traer el futuro en el mundo de la gestión de servicios, que es un poco a lo que me dedico. Y bueno, pues la ponencia de hoy trata también de esta historia. Tiene mucho que ver un poco con la ciencia ficción, pero cuando la ciencia ficción la aterriza y empieza a ser más ciencia que ficción. Bueno, la ponencia que ha hecho Adrián hace un momento, la verdad es que ha sido muy abridora de ojos. Y una de las gráficas que él daba era justamente cómo se estaba saliendo del mundo industrial, del trabajo manual y la gente estaba moviéndose al sector servicios. Y veíamos una curva que hacía que el sector servicios crece brutalmente. Y eso significa que la gestión de servicios, que es justamente a lo que nos dedicamos, como mínimo la mitad de la gente que estamos en esta sala hoy, cada vez vaya cogiendo un impacto y una importancia cada vez mayor. O sea, pasamos de ser una profesión que hace 10 años era, digamos, lateral, a ser una profesión realmente central en la sociedad. No me refiero a la gestión de servicios IT, sino en general al mundo de los servicios. Como estamos basculando a una sociedad basada en los servicios, la gestión de estos servicios se convierte en algo importante. Y por eso yo quería hablar de cómo vamos a, en el mundo de la gestión de servicios, cómo podemos incorporar un poco este concepto de robótica. A pesar de que siempre todos tenemos en la cabeza, un robot es un aparato, es una cosa física que se mueve, que coge una pieza. Y en realidad le llamamos bot cuando estamos hablando de un robot software, que le falta la parte física y que en realidad es una cosa intangible, que no se ve, a la que difícilmente le vamos a poder poner impuestos, como decía antes el compañero en la pregunta, ¿no? A ver, ¿quién va a ser el guapo que le ponga un impuesto a Siri, no? Que no sabemos si es uno o diez millones. Entonces, es complicado, ¿no? Bueno, sea como sea, yo quería ilustrar esta historia que les voy a contar. Vamos a empezar primero conociendo una serie de personas que nos van a echar una mano a lo largo de la narrativa, ¿no? Primero, tenemos un banco, el Euros Bank, que es el banco que mueve los euros, o sea, desde luego es un banco importantísimo, donde tenemos a Juan, que es un operador del turno de noche. De estos los hay no solamente en todos los bancos, sino que apenas la empresa sea un poco grande. Juanes hay montones, ¿no? ¿Qué le pasa a Juan? Pues que el chaval es operador del turno de noche y que tiene tres meses de antigüedad en la empresa. Es una profesión que tiene una rotación muy alta, ¿no? Y, bueno, el chico está ahí haciendo lo que puede por las noches, ¿no? Por las mañanas estudia, porque tiene la ilusión de ser service manager el día de mañana, ¿no? Tenemos a Sergio, que es el service manager. Este muchacho ya tiene cinco años de antigüedad en la compañía, conoce el banco y es propietario responsable de un servicio concreto, que es el servicio de la red de cajeros. Luego tendríamos a María, que es la responsable de comunicaciones, una veterana ya con siete años de antigüedad en el banco. Y tendríamos a Lidia, que es un personaje especial y que todos tenemos una Lidia en nuestra vida, ¿no? Que es justamente la responsable técnica del equipo de infraestructuras del proveedor de outsourcing. Fíjese qué pedazo de título, ¿vale? Pero en realidad es la que coordina el equipo que finalmente pone las manos y toca. Que normalmente, en una empresa grande, está en manos de un proveedor, ¿no? Y lleva un año trabajando para este cliente. Es decir, Lidia es una veterana en esta empresa de outsourcing, pero le ha tocado este contrato y está trabajando para este banco en el último año, ¿no? Una vez más o menos hecha la introducción de los personajes que van a participar en la aventura, ¿no? Vamos a ver qué les pasa un día cualquiera en Euros Bank. Espero que pase poco, pero es un día que resulta que está Juan por la noche trabajando. Cuando se empiezan a encender algunas lucecitas de colores, menos Marquez Juan, a diferencia de yo, no es daltónico. Y por lo tanto, las lucecitas que cambian de colores, el tío las ve, las percibe. Y llega un momento, a la 1 y 19 de la mañana, en que el 20% de los cajeros de la red de cajeros de Euros Bank está fuera de servicio, ¿no? Y el tío ya ve la bomba, ¿no? Dice, se avecina una noche larga, ¿vale? Él ha ido tratando de hacer lo que puede en la herramienta de monitorización. Cuando ya ve que esto supera un umbral, ¿no? Dice, voy a registrar una incidencia y entra en la herramienta de ticketing, pica allí. Claro, cuando tú abres una herramienta de ticketing a la 1 y media de la mañana, es como aquello de 200 millones de campos en el formulario, a ver qué tengo que explicar aquí. No sé muy bien qué poner en el asunto, ¿no? Sé que se ha caído el 20% de los cajeros, pero tampoco sé muy bien la descripción. A lo largo de la noche, el muchacho va cogiendo los manuales de operaciones, trata de buscar en una base de datos de conocimientos que no sabe muy bien cómo está. Recordemos que el chico lleva tres meses y le ha tocado el turno de noche. Bueno, ya son las 2.50 de la mañana y como la cosa ha ido propagándose, ya no solamente tengo el 20%, sino que ya llegamos al 35% de la red de cajeros que está fuera de servicio, la cosa pone los pelos de punta, hay un protocolo que dice, atención, si la cosa se pone chunga, por favor, registra un mayor incidente. El chico coge aquel ticket que tenía y lo aumenta de prioridad o de importancia y lo registra como mayor incidente. Claro, un mayor incidente ya es un mayor incidente. Todos sabemos que tiene un protocolo aparte, procedimientos especiales. Vale, resulta que en caso de mayor incidente hay un documento que dice, cógete la ficha de servicios, busca quién es el service manager, busca quién es el responsable de no sé qué y empieza a llamar y empieza a convocar a la junta de sabios que nos van a echar una mano con la recuperación de esta situación. Y entonces, bueno, Juan es un ser humano y por lo tanto tiene que buscar, entrar aquí, coge un documento, busca el teléfono de Manolo, busca el teléfono a ver Lidia, qué pasa con Lidia, cuál es su número de teléfono. Y entonces a las 3.01 de la mañana empiezan a sonar los teléfonos. ¿Alguien de aquí ha vivido un mayor incidente así más o menos como esto que estoy explicando o no? ¿O es ciencia ficción? Levanta la mano a ver. Vale, como dicen los ingleses, shit happens. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que suenan los teléfonos y cuando suenan los teléfonos la gente está dormida, tratamos de ponernos en marcha, rápidamente organizamos una call, 3.28, se convoca una call conference, ponemos en marcha el comité de crisis y el comité de crisis ¿a qué se parece? A un montón de gente hablando por teléfono al mismo tiempo. Pero tío, ¿qué me estás diciendo? Y todos hablando y todos colisionando a la hora de hablar. Hay que poner protocolo, oye que hable uno, que nos calles, que hable el otro después, que callemos. Por favor, Juan, tú que eres el operador, toma nota. Y vamos tomando nota de las cosas que pasan. Bueno, las preguntas típicas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Qué cambiamos ayer? ¿O qué cambios han ocurrido últimamente? ¿Alguien sabe algo? Y tímidamente va saliendo. Ah, no, es que ayer me parece que pasamos a producción una aplicación nueva. Es que, oye, ¿no cambiaste algo de los firewalls anoche? Me parece que algo puede estar afectando a los cajeros. Pero, ¿no? Y claro, todos aquellos que hemos mostrado antes están en su casa menos Juan. ¿Vale? Entonces, claro, es, oye Juan, entra en la herramienta de ticketing a ver si ayer en la gestión de cambios hicimos algo. Y Juan dice, me dice que no tengo permiso porque soy operador. Oye Juan, entra en la CMDB a ver cuál es el impacto de los cajeros. Esa herramienta yo no la conozco, es que no la entiendo. Bueno, total que, fíjense que el problema es que ha pasado más de media hora, tres cuartos. Y al final decimos, oye, hay un servidor que es el que está dando problemas. Alguien sabe qué pasa si reiniciamos este servidor y todos hablan, oye, no tengo ni idea, no sé qué. Total que la cosa se complica muchísimo por teléfono a las 3 de la mañana intentar organizar todo esto. Al final alguien descubre que hay un documento por ahí perdido en una base de datos de conocimiento, de no sé qué, de no sé cuánto, que dice, hey, si ejecutamos la orden 66, todo se arregla. ¿Seguro? ¿Cuál es el impacto? Es lo típico que te van a preguntar. ¿A qué más vamos a afectar? Se afecta la oferta triva diaria y los baches. Bueno, al final alguien dice, mira, ejecútese la orden 66, ¿no? Con voz así de, que se ejecute la orden 66 a las 6.08 de la mañana. Y todos cruzan los dedos. ¡Oh! Y los cajeros empiezan a funcionar. ¡Aleluya! ¿No? Bueno, sea como sea, los cajeros, vos, se recupera. Ciencia ficción, ¿no? Se recupera. Todos estamos cansadísimos, pero después de un mayor incidente hay que escribir un documento que diga qué fue lo que pasó, por qué pasó. Se redacta un informe. Informe que nadie se va a leer y que se archiva en la máquina de archivar documentos que todos tenemos. Total, hemos salvado la situación una vez más. Esta es la vida del service manager y de la gente que tiene a su cargo, en la cual, a base de pecho, de riñones, de mucho esfuerzo y de heroicidades, como tener la valentía de ejecutar la orden 66 a las 6 de la mañana, conseguimos recuperar la red de cajeros. Y a las 8, cuando la gente va a trabajar, coge el dinero y todo funciona como si aquí no hubiera pasado nada. Qué complicado es todo, ¿no? La verdad es que se nos hace bastante difícil. Entonces, ¿qué es lo que podríamos aprender de aquí? Tenemos un montón de lecciones a aprender de esta historia que a todos nos ha pasado. Pero, como decía el título, vamos a ver cómo un robot, un bot, nos puede echar una mano a tender un puente entre el mundo DevOps y el mundo de la gestión de servicios. Entonces, en el mundo DevOps tenemos una serie de mantras. Hay unas cuantas cosas que son... Esto es la ley, ¿no? Entonces, la primera es automate all the things. Tenemos que tratar de automatizarlo todo. Claro, para automatizarlo todo necesitamos un montón de cosas. Necesitamos saber automatizar. Necesitamos que las herramientas que nosotros utilizamos se puedan incorporar en un sistema de automatización. Necesitamos programadores que no desarrollan aplicaciones de negocio, sino que desarrollan scriptillos que ayudan a automatizar el trabajo que hacemos en IT. Y eso, cuando hablamos de a qué dedicamos la fuerza de desarrolladores que tenemos, la dedicamos a negocio o la dedicamos a automatizar nuestro propio trabajo, es un poco complicado. Bueno, otra de las cosas que hacemos en el mundo de DevOps es, haz que la información fluya. Entonces, fíjense, esta gente está en una cosa que podríamos decir, parece un comité de crisis. Este no está muy nervioso. Ay, perdón. Este de aquí no se le ve muy nervioso y tal, pero están todos ahí trabajando. Pero se ven, están cerca, la información fluye rápido, no hay colisiones hablando, no es el gallinero de una multiconferencia. Que todos sabemos que 10 personas hablando a la vez, eso es dificilísimo de seguirlo. Por lo tanto, uno de los factores importantes es cerrar el bucle de feedback y que la información fluya. Pero el tercer gran invento es reaprovechar el conocimiento. ¿Se acuerdan que hicimos un informe? Ese informe, ¿en base a qué se hizo? A las notas que tomó el becario, ¿no? Se hizo en base a las cosas de las que nos acordábamos, el tipo que tuvo que escribir el informe, de lo que había pasado. Pero no había un registro escrito, un registro claro de la conversación como había ido. Porque al ser una conversación telefónica, se evaporó, ¿no? En el mismo momento en que la estábamos ejecutando. Entonces, bueno, aquí es donde, con estas tres ideas en la cabeza y con la situación que hemos vivido en el banco, es donde empiezan a aparecer, digamos, estas nuevas posibilidades, ¿no? Primera pregunta, porque claro, eso de hablar por teléfono es tan raro, ¿no? ¿Alguien tiene hijos adolescentes aquí? ¿Una mano levantada? ¿Sí? ¿Los hijos adolescentes hablan por teléfono? ¿Se llaman? ¿Verdad que no? Han sustituido la voz por el dedo, ¿no? Y ahora escriben, y encima escriben con un idioma extraño que no se entiende, ¿no? Con lo cual, eso de hablar es un poco raro, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿no? ¿Quién utiliza el chat en esta sala? Manos arriba. Venga ya. No me mientan. Todos, ¿eh? Todos los que usan el chat, sí. ¿Vale? ¿Y para trabajar? ¿Quién utiliza el chat para trabajar? ¿Vale? Entonces, ¿ven? Es una cosa súper habitual. Utilizamos el chat para trabajar. ¿Por qué tenemos que hacer un comité de crisis utilizando un medio que no deja rastro y que es difícilmente transcribible? ¿Vale? Entonces, hubo algunas empresas que ya empezaron en algún momento, ¿eh? Aquí tenemos a la gente que empezó, digamos, con este mensaje. Entonces, empezaron a decir, oye, resulta que nosotros no utilizamos el teléfono, utilizamos salas de chat, utilizamos, digamos, conversación instantánea corporativa, ¿no? A nivel empresarial, como el Slack, por ejemplo, que deja el historial, ¿no? Que te mantiene en el historial. Y entonces, como ellos ya hacían este tipo de conversación en modo chat, que tiene las ventajas de las diferentes zonas horarias, del histórico, de poder buscar, al haber convertido la palabra en texto, podemos hacer grandes virguerías luego con esa información, ¿no? Entonces, ellos dijeron, oye, año 2011, fíjense, yo les decía, no, esto voy a hablarles de una cosa que es novedosa. Año 2011, esto no es tan novedoso, pero nosotros lo estamos empezando a usar ahora, ¿no? Esa es la diferencia entre los que están en la frontera y nosotros que somos los normalitos, ¿no? Esta gente en 2011 dijeron, oye, deberíamos empezar a poner a las herramientas en medio de la conversación, ¿vale? Y ahí apareció el primer concepto de un chatbot, ¿no? Un bot, un robot, un robot software que participa de la conversación, ¿vale? Y de tal manera que empezaron con tonterías, un robot que mide el karma y te dice si estás siendo educado o no, ¿no? Que controla, que no digas palabrotas en el chat. Bueno, vale, está bien, ¿no? No sirve de mucho, pero hace gracia, ¿no? O el robot que te felicita el cumpleaños cuando entras en el Skype y vale, está bien. Pero poco a poco esta gente fueron desarrollando robots que te ayudaban a ejecutar las tareas más habituales. Me encantó el cuadrado tuyo en donde hablabas de las tareas repetitivas, cognitivas y no cognitivas porque es que es clave, ¿vale? Entonces, ¿por dónde empezamos por automatizar tareas no cognitivas y que se repiten mucho, entonces estos chicos de GitHub decían, oye, robot, muéveme un repositorio de tal zona a tal zona y el robot cogía y ejecutaba. ¿Para qué necesito hacerlo yo a mano si lo puede hacer un robot? Lo único que necesita es que yo le dé la orden, eso es lo que mola, ¿no? Con los robots, todavía nosotros les damos órdenes. Bueno, total, que aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Es por ver un poco, y ya lo iremos viendo, cómo un robot puede participar en un chat ejecutando cosas, ¿no? La arquitectura general que se está utilizando ahora, ¿vale? Es que tenemos a las personas, estos chicos que iban a hacer ese comité de crisis a las 3 de la mañana, ¿no? Tenemos plataformas, aquí les he puesto las dos más comunes, las dos más comunes en este sector, en el entorno corporativo, en el entorno corporativo tecnológico, ¿vale? Que son Slack y HipChat. Hay más, ¿eh? Desde luego. Luego, los de GitHub crearon lo que llamaron el Hubot, ¿vale? El Hubot es como un hub, es el automatizador, es el que se encarga de orquestar los robots que luego van a estar a su cargo. Y esos robots lo que hacen es que participan de lo que nos dé la gana, de la parte tecnológica que nos dé la gana, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, puedo tener un robot que sepa interactuar con mi plataforma VMware y decirle, levanta, apaga, máquinas virtuales, muevelas de un sitio o muevelas a otro, ¿no? O puedo tener un robot que sepa hablar con Jenkins para decirle, dispara o deja de disparar, tareas de automatización del pipeline. O robots que hablen con Docker o bla, 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 ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, el robot que habla con el Service Manager o con el Jira, justamente para mover el tema del ticketing, ¿no? Entonces, bueno, la idea es, este Hubot es una plataforma abierta que te permite desarrollar tú mismo tus propios robots y los puedes incorporar en tu diálogo. Y decir, ¿y esto para qué me puede servir? Bueno, pues, tenemos el robot, ¿no? O sea, este es el robot. ¿Para qué me puede ayudar a mi Mazinger? Pues para combatir al mal, ¿eh? Esto está claro, ¿no? Para combatir al doctor infierno. Entonces, bueno, se nota que somos ochenteros, ¿eh? Bueno, por ejemplo, ¿cómo le puede ayudar un robot de estos a un Service Manager? Lo primero, para iniciar la conversación, cuando detecta que se crea un mayor incidente en la herramienta de ticketing, automáticamente te crea una sala, un chatroom, e invita al chatroom a todas las personas involucradas. ¿Cómo lo sabe? Pues mira, tengo la CMDB, donde tengo el servicio, donde tengo, ¿quiénes son los responsables del servicio? Pum, los cojo y los invito. Chicos, hay un pollo, estás amablemente invitado a participar de la resolución de este pollo, ¿no? Crea un canal, establece un asunto, una descripción, e invita a participar al Service Manager, al responsable de los seis afectados, al responsable de las incidencias críticas, ¿vale? A la lista de personas a notificar cuando tengo un servicio afectado, por ejemplo, puedo tenerlo, eso ya predefinido, ¿no? Y aquí tenemos, o sea, es para que vean un poco que no es ciencia ficción, ahí tenemos cómo se ha creado el entorno de trabajo, el canal, que es el IM1033, porque la incidencia se llama así, ¿vale? Y donde tendríamos al SMBot, que acaba de invitar a toda esta gente, y les acaba de decir, chicos, tenemos esta historia, ¿no? Con lo cual, ¿quién lleva el chat ese del trabajo en el bolsillo? Los llevamos todos, ¿no? Y ahora de repente me está vibrando y, ¡ay, espérate! ¡Uf! Tengo un pollo, ¿vale? Y ya estoy trabajando en el pollo, ya estoy aquí mismo, ¿no? Salgo un momentito ahí fuera y ya estoy en la historia de la resolución, ¿no? Luego, pues también me puede ayudar en la conversación, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué puede hacer? Oye, dame los estados del ticket. Imagínense, ¿eh? Cogen ahora su móvil, lo sacan, abren el Slack o lo que usen, y le dicen, robot, dame el estado del ticket 1328. Y el robot hace, trik y trik, y te da el estado del ticket 128, ¿vale? O, modifícalo y ciérralo. ¡Ah! Actualiza, dile que no sé qué, no sé cuánto, y añade una actualización. O, ciérralo y dile que el código de resolución es cerrado, y la respuesta es no sé qué, trik y trik y trik, ¡fum! ¿Vale? Una cosa que a mí me encanta. Guarda todo el historial de la conversación en el ticket. ¿Vale? Es decir, yo tengo un canal de chat, tengo todo el historial de lo que se ha hablado en ese canal de chat, y cuando antes de cerrar, le digo, coge todo esto y ¡fum! Enchúfalo al ticket. ¿Vale? Con lo cual, ya tengo el historial, que es una cosa que se pierde cuando hago una videoconferencia, ¿eh? O una conferencia. Bueno, o información de la KDB, la Knowledge Management Database, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué documento resolvería tickets similares a este? Es muy fácil, ¿eh? Entre comillas, es muy fácil. Tengo las palabras clave que tengo en el texto de la descripción del ticket, tengo el historial, puedo hacer un poquitito de análisis de los códigos, irme a la base de datos de conocimiento, hacer un poquitito de búsqueda por allí, y decirte, mira, parece que hay estos tres documentos que te pueden echar una mano. Coño, qué maravilla, ¿eh? ¿Vale? Pero sin necesidad de yo entrar en la herramienta. La gracia de todo esto es que es un interface. Es un interface al que todos estamos acostumbrados a trabajar y que me ayuda a hacer operaciones habituales sobre la miríada de herramientas de gestión de servicios que tenemos los Service Managers, ¿no? Bueno, vemos aquí cómo estamos. Una cosa que es interesante, ¿no? Como tengo a este Jack, que es una persona, hablando de la incidencia, y tengo a María, que es otra persona, y tengo... Me he quedado sin... Ahora. Y tengo aquí al robot que participa de la conversación, ¿no? Bueno, la terrible tarea de bucear en las MDB, ¿no? Oye, robot, dime cuáles son los elementos afectados por este incidente. Oye, robot, dime cuál es el impacto de un cambio en este servicio. Oye, robot, dime con qué está conectado este servidor, ¿vale? Y esas búsquedas en las MDB. Oye, robot, dime los últimos cambios que hemos encontrado en la última semana sobre este elemento de inventario, ¿vale? La información la tenemos. Lo que estamos creando con esta idea es el interface para hacer las preguntas de una manera más cómoda y más universalizada, ¿no? Bueno, apoyo técnico. Mientras estamos resolviendo, me gustaría poder consultar la gráfica de cómo se ha comportado el ticketing o cómo se ha comportado la respuesta, el tiempo de respuesta en la red, ¿no? Aquí lo tengo. Oye, robot, dame la service request de los últimos tres días. Y el tío responde con la gráfica de la service request de los últimos tres días. ¿Vale? ¿Qué es lo que está haciendo esto? Está permitiendo que Juan, que era aquel operador que lleva tres meses en la compañía, tenga un interface común, familiar, cómodo, para poder consultar y poder interactuar con un montón de herramientas que son dificilísimas de utilizar normalmente, ¿no? Bueno. Último punto aquí. Control centralizado de permisos, ¿no? Y aquí entra un poquitito el tema de la ciencia ficción. ¿Saben quién es este, no? ¿Alguien sabe quién es este, señor? ¿Sí, no? HAL 9000, que le dice, lo siento, Dave, me temo que no puedes hacer eso, ¿no? Lógicamente, estamos en una sala de chat, por lo tanto, es necesario habilitar permisos o habilitar algún esquema de seguridad que garantice quién puede y quién no puede ejecutar. Pero no solamente eso. Una cosa que a veces nos olvidamos. Como estoy en una sala de chat, ¿quién puede y quién no puede ver el resultado? ¿Vale? Atención, que ahí puede haber gente invitada de fuera que puede o no puede acceder a esta información sensible. Con lo cual, fácilmente podríamos decir, este tipo de información la puede ver solamente gente de la compañía. Si hay invitados, lo siento, Dave, me temo que no puedes hacer eso. ¿Vale? O te lo dice por privado. La respuesta, que vaya por privado. ¿Vale? Por privi, como dicen los chicos, ¿no? Bueno, más cosas. Aquí tenemos un ejemplo que ya es bastante entretenido. Para mí es muy exótico, muy gracioso. Y es el ejemplo en el cual, la compañía, han llegado a agilizar la aprobación de cambios mediante el chat. Entonces, se hace el cap, un cap distribuido porque tengo a la gente en todas partes del mundo. Nos conectamos a la sala del chat. ¿Vale? Y entonces dice, oye, dame los datos del cambio, no sé cuánto. Pum, pum, pum. Esto es lo que vamos a hacer. Yo digo, más uno. Y eso ya significa que yo autorizo. Más uno, más uno. Y cuando sume más tres, el propio bot dirá, perfecto, ya está aprobado el cambio. Arreando. ¿Vale? ¡Oh, qué maravilla de cava! Sí, ¿no? Es mucho más suave que a lo que estamos acostumbrados. ¿No? Bueno, esta trampa es un poco para decirle, bueno, yo les he dado cinco casos de uso, unas cuantas ideas sobre en qué nos podría ayudar. Pero como es una cosa que es programable, ¿sabes? La cosa es, sueña, cierra los ojos, imagínatelo. Y si sabes programar, programalo. Y si no, búscate a alguien que te eche una mano. Pero es una cuestión simplemente de dejarse soñar, ¿no? Es, guau, podríamos hacer no sé qué, ¿no? Bueno, ¿qué beneficios me da este tipo de, este tipo de, eh, automatización o de mecanismos, ¿no? Primero, la comunicación. Decíamos que uno de los factores importantes era cerrar los lazos de comunicación y era facilitar la comunicación entre los distintos elementos dentro de la compañía. ¿Vale? ¿Qué hay más a día de hoy que sea más colaborativo, más de buen rollo, más de juntar a la gente que una sala de chat, ¿no? Sobre todo con las oleadas de millennials que nos estén llegando a las compañías que, pff, les dices vente a una reunión o vamos a hacer una vídeo y dicen, pero qué anticuado, ¿no? Esto es dinosaurio, tío. ¿Vale? Luego la segunda posibilidad o la segunda ventaja es la velocidad, ¿vale? La velocidad en el sentido en que un robot automatiza, acelera, reduce los costes y reduce la variación en el proceso y por lo tanto va a ser mucho más cómodo y mucho más fácil interactuar con él, ¿no? La tercera es el tema de la seguridad, ¿eh? que pueda estar controlando quién hace qué y no solamente quién hace qué sino que quién hizo qué, ¿vale? Y dejar trazabilidad de las acciones y de la conversación. En la cuarta la colaboración, ¿vale? Puedo hacer invitar, voy a invitar a una sala de chat a N personas y a N chats, perdón, a N bots, ¿no? Y con lo cual ya están ahí en medio y van a participar de nuestra charla, ¿no? La estandarización, ¿por qué? Porque automatizar te obliga a estandarizar y estandarizar te ayuda a reducir el Mura, ¿no? A reducir la variación en el proceso, por lo tanto, tiene toda esa parte de lo que tú le quieras pedir a un robot, lo tienes que haber pensado antes, lo tienes que haber desarrollado antes y lo tienes que haber estandarizado antes, ¿no? Y finalmente la trazabilidad que yo creo que es una de las características también más brillantes que tiene esto y es aquello que les decía, ¿no? Anexa toda esta conversación al historial del ticket. Enter. Y el robot que dice, vale, guay, ya lo he hecho, ¿no? Entonces, eso es la bomba, ¿no? Desde el punto de vista de la auditoría, desde el punto de vista del seguimiento, desde el punto de vista del aprendizaje, de la compartición de conocimientos, de hacer un post-mortem, ¿vale? Todas esas cosas que se nos van a ir olvidando y sin embargo, cuando yo lo anexo al historial, podría hacer el post-mortem dos o tres días después que tendremos todo el historial de lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, esto es una aproximación que yo veo, ¿no? Y luego, cuando estaba preparando la conferencia, digo, deberíamos pensar en cuál es la evolución, qué es lo que debería plantearse, ¿no? No quiero hablar de un modelo de madurez porque desde luego no es tan serio ni mucho menos, ¿no? Pero todo empieza con el señor Homo GUI. ¿Qué le pasa al Homo GUI? GUI, Graphical User Interface, ¿no? Pues que el Homo GUI para todo necesita ratón y botón, ¿vale? Es decir, no puede escriptar nada, tiene que ir clic, acreditando, acreditando, ¿se acuerdan de cómo era Windows 2000, ¿no? La administración de Windows 2000 no la podías hacer vía comando, la tenías que hacer yéndote al panel de control, no sé qué, era imposible automatizar nada en ese entorno, ¿vale? Con lo cual, ese sería el estadio más primitivo en el cual no podemos automatizar, ¿no? Luego aparece el Homo CLI. ¿Qué es el Homo CLI? Command Line Interface, ¿no? Es decir, las herramientas con las que yo trabajo me permiten trabajar con un línea de comando que voy a poder escriptar o que voy a poder automatizar, ¿no? Entonces, el Homo CLI hace las cosas a mano, todavía es el rey de la Shell, ¿vale? O del PowerShell, es el crack del VI y es capaz de hacer grandes virguerías a mano, el rey de la línea de comando, ¿no? Bueno, este homínido evoluciona un poquitito y se convierte en el Homo Scriptus. El Homo Scriptus se da cuenta de que puede automatizar las tareas repetitivas y comienza a crear su base de scriptillos que le hacen la vida más fácil a él, ¿vale? Fíjense, también llamado Homo Smigol, mi tesoro, son mis scriptillos y no te los daré nunca, ¿vale? Nos quieren echar, nos quieren engañar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasará? Que él mantiene su gran paquete de scriptillos, ¿no? Bueno, este evoluciona un poco más y se da cuenta de que cuando empieza a compartir, ¿vale? Y cuando hay colaboración entre los diferentes miembros del equipo, la cosa funciona mejor. Y por lo tanto, tendríamos al Homo Comunicatum que empieza a compartir y a mejorar colectivamente los scriptillos, los pone a disposición de sus compañeros, crea una base común de automatización, incluso a veces le ponen un interface para facilitar que se puedan lanzar manualmente, no manualmente, sino que utilizando un GUI. Y a veces le da por volver atrás. Eso es como los que fuman, ¿no? Que a veces dicen, ay, dejé de fumar hace 15 años pero me echaría un cigarrito. El botón del GUI siempre crea adicción, ¿no? Bueno, y ya empieza a aparecer el robotillo, ¿no? Ya tendríamos al Homo Botabilis que habilita la posibilidad de estos scripts que tenemos creados de lanzarlos mediante un interface que será un interface basado en el chat, ¿no? En este caso estamos hablando de chatops y por eso el interface es basado en el chat, ¿no? Bueno, fíjense, habilita la cultura de autoservicios, de multicanalidad, de que sea otra persona la que lance los scripts, no solo yo, el creador, ¿no? Y entonces los ejemplos que yo les he mostrado a lo largo de la charla han sido todos ejemplos del mundo Homo Botabilis, ¿vale? Yo me tenía que dirigir al robot diciéndole exactamente lo que quería hacer. De hecho, una de las cosas que hacemos es dirigirnos al robot, ¿vale? Le digo, ¡Ey, Hubot, hazme esto! ¡Ey, Pepito, hazme esto otro! Le damos órdenes concretas al robot, no vaya a ser que esté escuchando la conversación y se crea que estamos hablando de que quiero que ejecute la orden 66 cuando solo estaba pensando en cuál será el impacto de crear la orden 66. Entonces, por si acaso, nos dirigimos a él todavía en modo ¡Ey, Siri, hazme esto! Sin embargo, puede llegar el momento en el que incorporemos la inteligencia artificial, incorporemos el aprendizaje, ya están apareciendo los entornos en los que los robots entienden una conversación, no es necesario darles órdenes como si fueran aparatos de hojalata, sino que ya entienden la conversación y por lo tanto el bot se incorpora de forma natural. Están empezando, ya hay desarrollos en esta línea, pero, por ejemplo, ahora mismo en este momento hay un gran concurso lanzado por parte de Amazon para incorporar el diálogo natural, el lenguaje natural en la colaboración con bots, también la gente de IBM con Watson están haciendo cosillas así, ¿vale? Y bueno, el robot gana en autonomía y participa. Aquí tendríamos un ejemplo de cómo será esa incidencia masiva crítica en el banco por la noche, ¿no? Aquí están participando yo, que soy ese, está participando un robot que se llama R2-G2, como no, ¿vale? Ahora va a participar otro que es el de la base de datos, el de la CMDB, ¿vale? Fíjense, asígnale el incidente al Carlos, ¿no? Carlos, hola Carlos, está ahí. Asígnale el robot y el robot responde, ya lo he asignado, ¿no? Ahora aparece el CMDBot que es el que habla con la CMDB, oye, ¿qué impacto crees tú que tendrá? Dame los detalles de este servidor, ¿vale? Y ahora aparece GG8, que es un robot que es genérico, por eso lo de la G, ¿no? Es un robot genérico que es capaz de ejecutar scriptillos en distintos servidores. Por ejemplo, oye, dame el estado del servidor no sé cuánto, está down, chungo, oye, dame las instrucciones para resetear el servidor no sé cuánto, pum, puedes ejecutar esto utilizando la orden 66 y te dice, atención, utilizar la orden 66 en un servidor clonado puede ser peligroso para un comandante Jedi. Claro, yo tengo ese icono con lo cual digo, jo, pues estamos chungos, pero es igual, ejecuta, ¿vale? Ahí se ejecuta la orden 66 y que te dice, lo siento Dave, me temo que no puedes hacer eso, necesito autenticación de doble factor, me llega el código al móvil, sí, sí, vale, venga, dale, ok, ejecutado y tendríamos el servidor levantado, cuestión de minutos, gracias a que tengo tres robots que están participando de la conversación, esto es un poco el ejemplo y al final, como siempre, attach la conversación al incidente tal, ala, quiero que todo esto quede en la historia, ¿no? Bueno, no es nada más que un ejemplo para ilustrar cómo esa conversación de las tres de la mañana se podía convertir en una cosita rápida, ¿vale? Bye, pues bye. Bueno, en resumen, ¿vale? La última slide es justo para ajustarme a lo que me pide Carlos que sé que soy lo último que queda entre ustedes y el café, ¿vale? Automatiza, ¿vale? Haz que fluya la información, reaprovecha y evoluciona del hombre que hace algunos scriptillos al hombre que tiene unos scriptillos enganchados a sus canales de chat, ¿vale? Y esto es un poco por donde vienen los tiros del mundo del chatops que es incorporar el chat al mundo de la gestión de operaciones. Y muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos